Hola, muy buenas a quien esté escuchando este vídeo. Mi nombre es Lucas, otra vez aquí en el canal Paz Mundial, un canal abierto a todo aquel que quiera expresarse para expresar lo que crea conveniente en esta sociedad, cómo seguir mejorándola. Y bueno, hace unas 5 horas subí un directo Marcos, que está preocupado por el intento de golpe de Estado en Brasil. No creo que haya un intento de golpe de Estado como tal. Está ganando Lula o ganó Lula, así que veremos qué pasa en el 2023 cuando tenga que asumir qué hace Bolsonaro, o sea, algo similar a lo que pasó con Trump, o peor por ser Brasil, que puede ser peor o que no pase nada. Ojalá no pase nada, se dé el mando con normalidad y todo siga su camino. Bueno, donde las cosas están complicadas es donde vengo yo poniendo el ojo en que otra vez se ha anunciado que estamos en la Tercera Guerra Mundial y esta vez lo ha hecho el economista estrella Nouriel Rouboni en una entrevista con Spiegel Internacional. Les voy a dejar la entrevista en la descripción, van a tener que usar el traductor si no saben inglés o alemán, creo que está en inglés, para leerla. No la voy a leer entera, pero bueno, lo que dice, básicamente, que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Vamos a buscar la palabra. Y dice... Esto viene de la siguiente pregunta. Vamos a leer las dos primeras. Profesor Rouboni, no le gusta su apodo del Dr. Doom. En su lugar le gustaría ser llamado Dr. Realista, pero en su nuevo libro describe 10 mega amenazas que ponen en peligro nuestro futuro. No hay nada más sombrío que eso, dice. Rouboni, las amenazas sobre las que escribo son reales. Nadie lo negaría. Crecí en Italia en los 60 y 70, entre los 60 y 70. En ese entonces nunca me preocupé por una guerra, por una guerra entre guerras, entre grandes potencias o un invierno nuclear. Ya que teníamos una distensión entre Unión Soviética y Occidente. Nunca escuché las palabras cambio climático o pandemia global. Y a nadie le preocupaba que los robots se hicieran cargo de la mayoría de los trabajos. Algo que venimos hablando en este canal hace mucho tiempo. Y tienen los directos con Retro Gaming que hicimos al respecto. Teníamos un comercio y una globalización más libre. Vivíamos en democracias estables, aunque no fueran perfectas. La deuda era muy baja, la población no estaba sobre envejecida. No había pasivos no financiados de los sistemas de pensiones y atención médica. Es el mundo en el que crecí y ahora tengo que preocuparme por todas estas cosas, al igual que todos los demás. Y Der Spiegel le pregunta, ¿pero lo hacen o te sientes como una voz que clama en el desierto? Roubini dice, estuve en Washington en la reunión del FMI. El historiador económico Niel Ferguson dijo un discurso allí que seríamos afortunados si tuviéramos una crisis económica como la del 70 y no una guerra como la del 40. Los asesores de seguridad nacional estaban preocupados que la OTAN se involucrara en la guerra entre Rusia y Ucrania y que Irán y Israel estuvieran en curso de coalición. Y justo esta mañana le di que a la administración de Biden espera que China ataque a Taiwán más temprano que tarde. Honestamente, la Tercera Guerra Mundial ya comenzó efectivamente, ciertamente, en Ucrania y en el ciberespacio. Y es lo que dicen. Y le preguntan, los políticos parecen abrumados por las similitudes de muchas crisis importantes. ¿Qué prioridades deben establecer? Por supuesto, deben ocuparse de Rusia y Ucrania antes de preocuparse de Irán, Israel o China. Pero los políticos también deberían pensar en inflación y las recesiones, es decir, la estanflación. La eurozona ya está en recesión y creo que será larga y fea. El Reino Unido es aún peor. La pandemia parece contenida, pero pronto podría conseguir nuevas variantes. Y el cambio climático es un desastre en cámara lenta que se está acelerando. Para cada una de las diez amenazas que describo en el libro, puedo darles diez ejemplos que están ocurriendo mientras hablamos hoy, no en un futuro distante. Quieres uno sobre el cambio climático y ahí ya cambiaría de tema. Está bien, estas entrevistas se hacen cuando sacan libros, pero este señor siempre hace este tipo de pronósticos. Entonces, acertó el del 2008 y siguió haciendo y diciendo que la economía va a vivir una crisis peor que la del 2008. Y ahora, en víspera de este libro, esto serán estrategias para vender, aunque el señor tiene mucho dinero. O tiene dinero, pero bueno, uno siempre quiere vender muchos libros y escribe un libro. Me imagino que es para que, bueno, lo disfrutaste, lo escribiste y en situaciones honestas, ¿no? Bueno, también no libros que son estafas, como libros sobre la tierra plana y esos temas o tantos otros. O de youtubers que hacen libros porque se los dice su gente o una oferta a la editorial porque estuvo de moda y hacen libros sin el espíritu de hacer un libro como corresponde para querer transmitir algo real que quieras expresar. Sea una novela, una biografía, lo que hagas, una drama, lo que sea. Un libro de divulgación. En este caso, un libro donde el señor analiza una situación y ve 10 mega amenazas. Y dice, la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. El Papa salió a decir lo mismo hace meses atrás y lo viene diciendo. Yo lo vengo diciendo desde Siria, que los dos bloques estaban probando ahí una guerra mundial y que pronto todo eso seguiría escalando y yendo al mundo y que si esos dos bloques no hacen las paces nos llevarían a una guerra mundial. Y los dos bloques son Estados Unidos y aliados y China y Rusia y aliados. Ya está. Esos son los dos bloques que, para simplificarlo, lo explico así desde mi humilde y por ahí equivocada visión y perspectiva de todos los acontecimientos que estamos viviendo. Por eso siempre vengo a decir que yo utilizo este canal como un ejemplo de que es hora de que todos nos expresemos, que pongamos la presión necesaria a los líderes electos, a los líderes políticos, a las personas con mucho poder, para decirles esto no va más, este tipo de mentalidad de quien la tiene más grande, es quien domina al otro, no va más. Tenemos que entrar a una era donde todos somos iguales ante la ley, una ley que se base obviamente en la justicia, por sobre todas las cosas, que sea eficiente, clara, precisa. Pero eso, bueno, todavía falta. Por ahí hasta no sea realista, como todas las cosas que uno piensa y se imagina para que la humanidad sea cada vez mejor, ¿no? Y llegar lo más cerca de esta utopía que es la paz en el mundo. Pero bueno, volviendo al tema, esto es lo que ve, esto es lo que está pasando, y están todos preocupados, porque una guerra mundial derivaría en un ataque nuclear. Y hace poco, esto ya es un poco cambiando el tema, como se dice, The Wall Street Journal sacó ¿Qué sabemos de cómo Rusia haría un ataque nuclear? Todos estos videos, yo este video y el link de la noticia o de la entrevista te lo dejaré en la descripción para que vos puedas acceder y tenerlo. Pero estamos en este riesgo. La guerra en Rusia se sigue avanzando. Ahora Rusia acusó a Gran Bretaña de haber hecho lo del Nord Stream. Se están haciendo además sabotajes cibernéticos, se están cortando líneas de internet. Las cosas no están bien. Rusia amenazó con disparar a satélites. Y vemos que la sociedad, como que la violencia cada vez es más, los accidentes son cada vez peores. Hablando de la era moderna, no vamos a comparar con la Edad Media, ni con el Renacimiento, ni más atrás, ni nada. Hablando de la era moderna, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta ahora, si analizamos este periodo, hay más violencia, hay más pobreza, inequidad, injusticia. La sociedad se está volviendo cada vez más vulgar. Y como digo siempre, el ambiente está complicado. Y a todo esto tenemos que agregar que las naciones cada vez se tienen menos paciencia. Se está acabando esta era más pacífica de la humanidad. Hasta en Europa las naciones están volviendo a tener discrepancias, cómo tratar asuntos y están mellando esa unidad temporal que conseguía el principio de la guerra en Rusia, en Ucrania, perdón, donde la Unión Europea y la OTAN se veían más unidas para hacer de frente a la invasión rusa ayudando a Ucrania. Hoy en día ya no es tan así. Hay países que claramente no están haciendo lo que deben para contener a Rusia y algunos que se alinean a favor de Rusia, que hace que Europa, su unión, se esté resquebrajando. Ojalá todo eso se pare. Para mí hay que parar la guerra urgentemente. Habría que contactar con los rusos para que no vayan a la guerra. Si van, se rindan. No hagan caso a Putin. Poner presión para que Putin se baje del poder. Y también tendríamos que sacar de poder a todos los que fracasaron en negociar con Rusia por parte de Occidentes y a todos los que llevaron a esta situación presionando cada día más para que la OTAN creciera y creciera. También tendrían que salir del poder por irresponsables. Pero bueno, eso no va a pasar. La gente no parece tener en percepción estas palabras que se vienen repitiendo. No queremos ver la realidad que es cruda, dura y nos va a golpear muy fuerte. Pero algo tenemos que hacer. Yo alzo la voz de esta forma, te convoco a vos de esta manera para que te sumes desde el mundo hispano alzar tu voz en contra de todas estas cosas para que contagiemos a todos a poder alzar nuestras voces y pedir un alto a esta locura. No puede ser que seamos apáticos, que no actuemos y que dejemos que la humanidad entre en una guerra que, como digo siempre, de pasar y de empezar una guerra nuclear ya no va a haber nada que podamos hacer ahí para solucionar las cosas. Ahora, si ponemos un poco de voluntad, si dejamos un poco las ganas de de lado, tratamos de buscar dos puntos en común, podemos desactivar esta bomba. Pero nos queda poco tiempo. Cada vez hay más alarmas que suenan y que están marcando el camino hacia donde nos dirigimos. Y nos dirigimos por nuestra propia culpa, por las consecuencias de los problemas que nosotros mismos creamos como seres humanos y que pensamos que son muy grandes para nosotros mismos resolverlos. Y como decía Kennedy, eso es una mentalidad peligrosa porque nos deja condenados a escenarios apocalípticos. Nos estamos viendo. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.